En Positiva, trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva, te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos. Por eso, en Positiva, nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente, acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida, grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciben un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Claudia Quevedo y les doy la bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Educación Financiera y Finanzas Personales, con la temática titulada Sesión 4, La Importancia de los Seguros. Para dar inicio a nuestro evento web, quiero invitar al Dr. Harrison Díaz. Él es administrador de negocios internacionales, especialista en alta gerencia con énfasis en marketing digital y estudiante actual de maestría en negocios globales. ¿Quién nos acompañará? Con unas palabras de apertura, Dr. Harrison, muy buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes para todos los presentes. Gracias por esa presentación. Como lo mencionaban, es importante para nosotros manifestarles desde Positiva Compañía de Seguros que este programa es exclusivamente pensando en ustedes y para ustedes. Finanzas positivas para una vida segura. La idea es que tengamos un espacio totalmente enriquecedor, donde más allá de transmitir un mensaje, nos llevemos un mensaje de conciencia, de recapacitación. Y qué mejor que hacerlo de mano de este tema tan importante que es la importancia de los seguros. Entonces, recordarles que siempre este programa está abierto para todas las personas, para todo tipo de público y que Positiva Compañía de Seguros es un aliado estratégico para ustedes en términos de educación financiera. Sin más preámbulo, continuemos con el evento. Muchas gracias, Dr. Harrison, por esas palabras de apertura. Sin más preámbulo, damos la bienvenida a nuestro experto, el Dr. Diego Fernando Martínez. Él es financial planner, conferencista, capacitador, consultor y entrenador en comportamiento financiero, ingeniero, administrador de la Universidad Nacional, especialista en gerencia financiera de la UPB, docente universitario en el área de finanzas, certificado por el autorregulador del mercado de valores AMB en el 2013 y en el 2023. Doctor Diego, muy buenas tardes y bienvenida. Claudia, muy buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a todas las personas de Positiva que hacen posible que estemos realizando todas estas jornadas de educación financiera a todos los que en este momento se vienen conectando en esta ruta de aprendizaje. Como lo decía ahorita el Dr. Harrison, en ese acompañamiento de Positiva Compañera de Seguros para el Crecimiento en la Educación Financiera de cada una de las personas que se vienen conectando. Aquí les voy recordando todo lo que venimos trabajando, porque esto es una serie que venimos haciendo a nivel nacional, donde primero estuvimos hablando de la importancia de la planeación tributaria, donde luego nos encontramos para mirar el sistema financiero y de protección al consumidor en la segunda sesión, en el tercero para mirar el tema de las finanzas para pensionados y prepensionados, sobre todo ahorita en estos momentos donde hay tantos cambios. Hoy, donde nos vamos a centrar en esa importancia de los seguros, donde vamos a ver el seguro tal vez como un gasto, como un ahorro, como una posible inversión. Luego nos veremos en una quinta sesión, donde vamos a hablar sobre la importancia de la educación financiera. Y finalmente, en la sexta sesión, donde nos vamos a encontrar para ver todo el tema de los productos y servicios financieros que ofrece el mercado. Entonces, esa es toda la ruta del conocimiento que tenemos. Hoy nos vamos a centrar en la importancia de los seguros. Y para esto, siempre hacemos un sondeo inicial. Entonces, Claudia, hagamos ese sondeo a ver cómo nos encontramos las personas acerca de este tema de la importancia de los seguros, para entender cómo nos sentimos con ellos. Entonces, te doy la palabra para que podamos hacer ese sondeo con los participantes. Muchas gracias, doctor Diego. Claro que sí, vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que el sondeo se realiza dos veces a lo largo del evento. Uno lo realizaremos al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa. Y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de nuestro evento. Y dando así a conocer el objetivo del sondeo inicial, iniciamos con nuestra primera pregunta. ¿Qué producto consumimos todo el tiempo? A. Arroz. B. Luz. C. Seguros. D. Agua. E. Pan. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Arroz con un 18%. B. Luz con un 23%. C. Seguros con un 8%. D. Agua con un 49%. E. Pan con un 2%. Continuamos con nuestra segunda pregunta. El seguro nos sirve para gestionar el riesgo desde qué estrategia. A. Evitar. B. Reducir. C. Asumir. D. Transferir. E. Ignorar. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Evitar con un 12%. B. Reducir con un 29%. C. Asumir con un 54%. D. Transferir con un 4%. E. Ignorar con un 1%. Continuamos con nuestra última pregunta, nuestro sondeo inicial. El seguro es una potencial inversión A. Sí, B. y no. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A. Sí, con un 91%. B. No, con un 9%. Conociendo así los resultados de nuestro sondeo inicial, le damos paso a nuestro experto, el doctor Diego. Claudio, muchas gracias y muy interesante las preguntas del sondeo y vamos a empezar a escudriñar un poquitico cada una de ellas. Entonces, esta nuestra frase que siempre compartimos, si crees que la educación es cara, prueba con la ignorancia. Y el objetivo general que tenemos en la tarde de hoy es educar y empoderar a todos los que estamos asistiendo a este evento que nos regala Positiva Compañía de Seguros para que comprendan por qué los seguros son esenciales en la vida y cómo podemos utilizarlos eficazmente para protegernos frente a imprevistos. ¿Qué objetivos específicos y temario vamos a ver entonces en la tarde de hoy? Conocer el concepto de riesgo y de seguro, cuáles son los tipos de seguro que existen, los seguros también vistos como gasto, también vistos como ahorro o vistos como inversión y proporcionar finalmente unas claves para tomar conscientemente un seguro. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poquito del concepto de riesgo y por ahí vamos a entrar a la definición de seguro. Entonces, miren que aquí vamos a empezar con la primera pregunta del sondeo y es un dato curioso, ¿qué producto consumimos todo el tiempo? Entonces, aquí varias respuestas, varias respuestas hubo, unos dijeron que el agua, otros dijeron que el pan, tuvimos el 8% que dijo que un seguro se consume todo el tiempo. Y realmente el seguro es un producto que consumimos todo el tiempo porque cuando aseguramos algo, todo el tiempo lo estamos consumiendo. Que se materialice el riesgo y que yo tengo un siniestro frente a lo que yo aseguré, ya es otro tema, pero yo lo estoy consumiendo todo el tiempo. O sea, mientras yo compre un seguro, eso lo estoy consumiendo todo el tiempo, cada vez, cada mañana, cada tarde, cada noche, lo estoy consumiendo porque yo lo tengo protegido como tal. Entonces, para que nos quede ese dato curioso, un producto que nosotros consumimos todo el tiempo se llama un seguro porque cada vez que nosotros nos protegemos, estamos consumiendo todo el tiempo esa protección como tal. Entonces, vamos a empezar con las definiciones más generales. Una amenaza, cualquier circunstancia, evento o condición que tiene el potencial de causar un daño, pérdida o impacto negativo sobre un activo, sobre una persona, sobre una organización o un proyecto. Entonces, nosotros, mientras estemos vivos, tenemos la amenaza, que nos ocurra cualquier tipo de circunstancia. Te puedes caer, sí, la amenaza está todo el tiempo. Te puedes, te puede pasar algo en este instante, sí, siempre estamos en esa constante amenaza. O sea, una amenaza es algo que nosotros podemos ver, así lo veamos, muy extraño. Por ejemplo, antes del 2020, nosotros veíamos muy extraño que nos tuviéramos que encerrar. Eso no lo veíamos en ninguno de los panoramas. Estaba la amenaza, siempre estuvo la amenaza, pero nosotros de alguna manera ya pensábamos, no, ya la tecnología está muy avanzada, ya las guerras, ya no estamos peleando tanto, ya nosotros estamos en una era de la información. Y a pesar de todo esto, nos tuvimos que encerrar porque hubo una amenaza, que esa amenaza muchas veces ahora ya la convertimos en un riesgo. Cuando una amenaza se convierte en un riesgo, cuando ya hay una evaluación de esa amenaza. Por ejemplo, ya las personas, ya las familias, ya las organizaciones, ya los proyectos consideran, por ejemplo, el tema de una pandemia como una amenaza y la empiezan a evaluar, considerando tanto la probabilidad que ocurra como la severidad en su impacto. Entonces, eso ya se convierte en un riesgo. Cuando yo cualquier amenaza ya soy capaz de medirla, soy capaz de evaluarla y tomo en cuenta cuál es la probabilidad que ocurra y cuál es la severidad en caso que ocurriera, ya eso se me convierte en un riesgo. ¿Cómo empiezo a hacer yo la evaluación? Hombre, ¿cuál es la probabilidad que yo me caiga? No, normalmente no sufro de vértigo, no tengo ningún tema en el oído que haga que yo esté sufriendo por temas de mareos y demás. Entonces, creo que en este momento la frecuencia que a mí me ocurra algo así es más bien baja, pero la severidad en caso que me llegue a ocurrir puede ser catastrófica porque entonces voy a estar incapacitado tantos días. Entonces, yo empiezo a medir absolutamente todo eso. Entonces, una amenaza que puede ser algo que le pase a cualquiera, ya la tengo medida en ese riesgo como tal. A eso nosotros lo llamamos riesgo. Y un riesgo, yo pues cuando lo evalúo, una de las cosas que hago es le pongo una estrategia al riesgo. Entonces, yo cuando identifico el riesgo, lo analizo y lo evalúo, entonces tomo la decisión de alguna de estas estrategias. Lo evito. Entonces, aquí por ejemplo, implica tomar decisiones para eliminar completamente la posibilidad del riesgo. Entonces, aquí puse cualquier ejemplo. No conducir para evitar accidentes automovilísticos. Ah, es que yo no quiero estar al volante en el momento que ocurra un accidente. Entonces, para evitarlo, voy a dejar de conducir. Esa puede ser una estrategia que tenemos frente al riesgo. Pero otra estrategia que podemos tener frente al riesgo es reducirlo. Y en ese reducirlo, se trata de tomar medidas para disminuir la probabilidad o el impacto de un riesgo. Vamos a poner acá el ejemplo. Por ejemplo, instalar un sistema de alarmas para reducir el riesgo de robos en una casa o contratar con una empresa de seguridad que si se enciende la alarma, pues ellos van a estar verificando que no esté pasando absolutamente nada o que si está pasando, pues me lo puedan notificar. Eso es reducir el riesgo. Ahí completamente eliminé el riesgo. No, no lo eliminé, pero al menos reduzco. Porque entonces entiendo que muy seguramente la persona que quiera hacer daño en ese bien ajeno, pues de pronto la pensará dos veces si ve que hay un sistema de alarmas, si de pronto ve que hay un circuito cerrado de televisión. Entonces, miren que yo ahí la estrategia que estoy utilizando ya no es evitar, sino que es reducir. Tenemos un tercer, una tercera estrategia y es yo asumo el riesgo. Y aquí la persona o empresa decide enfrentar el riesgo por sí mismo, aceptando todas las posibilidades de consecuencia. Esto pues muchas veces es cuando los riesgos son menores o cuando el costo, por ejemplo, de reducirlo o de transferirlo es mucho más alto que el de pronto construirlo. Entonces, aquí pongo un ejemplo y es los imprevistos. Es que en mi presupuesto, en mis finanzas personales, yo tengo un rubro y ese rubro se llama imprevistos. Y esos imprevistos son esas cosas que yo no tengo en mi mapa mental. Yo no estoy esperando que esas cosas me lleguen a ocurrir, pero ocurre. Entonces, por ejemplo, se me quedaron las llaves dentro de la casa y cerré la puerta y no tengo cómo conseguir el tema de otras llaves cerca. Porque al vecino que le dejé las llaves no se encuentra y mi familiar más cercano está más o menos a tres horas de donde me encuentro yo. Entonces, yo tengo una provisión donde digo, pues voy a llamar al cerrajero para que me abra, por favor, la puerta. Pues me cambié las claves de la puerta y eso me salió una plata extra, pero yo ya lo tenía dentro de los imprevistos. Entonces, miren que son como esas cosas pequeñas donde yo puedo decir yo asumo el riesgo. O sea, independiente de lo que pase, pues yo lo puedo asumir y transferir el riesgo. Esta es la base de los seguros. Entonces, aquí cuando mirábamos el tema del sondeo y mirábamos, bueno, bajo qué estrategia puede estar el tema de los seguros. Evitar, en reducir, en asumir, en transferir. Encontramos que el 4% dijo transferir y realmente la respuesta correcta es transferir. El seguro se enmarca en una estrategia de transferir, porque ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Traslado la carga financiera de un riesgo a un asegurador mediante el pago de una prima. Entonces, es que yo no sé, yo no sé en qué momento yo me vaya a accidentar de pronto en un vehículo. Entonces, yo no sé si tengo seguro de vehículo, todo riesgo, no. Y yo no sé si para mí yo voy a tener un seguro de vida, de incapacidades, de invalidez, que me vaya a proteger frente a este tipo de cosas. Entonces, y como esos seguros pueden ser muy costosos, por ejemplo, tengo un vehículo y con ese vehículo hice, me choqué, pero en ese choque provoque gastos muy grandes que muy seguramente yo no pudiese responder por ellos. Pero gracias a Dios pude transferir esto a una aseguradora porque sé que ahí me pueden cubrir absolutamente como todas las cosas. Entonces, miren que el tema de los seguros está dentro de la estrategia de mitigación de riesgos o de eliminación de riesgos que se llama transferir el riesgo, donde yo toda esa carga financiera no la sumo yo, sino que se la traslado a un tercero que es la aseguradora. Yo le pago una prima, una prima mensual, una prima trimestral, una prima semestral, una prima anual, dependiendo pues de mi capacidad de pago y de las políticas que tenga la aseguradora y empiezo a asegurar todas esas cosas importantes como mi bienestar, como el bienestar de los que me rodean, como el patrimonio que he construido. De este modo, entonces, si ocurre un evento adverso, la aseguradora, ya no yo, es la que va a cubrir el costo de lo que ocurrió en ese momento como tal. Entonces, miren que ahí sí ya nos vamos a la definición de seguro. Miren que, miren todo el preámbulo que hicimos antes de llegar a un seguro, porque a veces no entendemos de dónde viene el seguro y el seguro viene es cuando yo estoy expuesto todo el tiempo y cuando estoy expuesto todo el tiempo eso se llama una amenaza, pero yo cuando ya le empiezo a hacer evaluación y yo empiezo a hacer evaluación muchas veces porque alguien me contó una historia, porque le pasó de pronto a alguien muy cercano alguna situación que entonces empezamos a medir. Entonces, puede que hayan personas que digan, no, yo no necesito un seguro de vida, yo nunca he pensado en eso, es que para qué voy a pensar mal de las cosas, yo soy una persona muy positiva, yo no pienso en este tipo de situaciones, pero es que la amenaza está todo el tiempo, la amenaza está todo el tiempo, pero de pronto cuando ya, no, imagínate que a mi mejor amigo le detectaron esta enfermedad, él ya no puede hacer mayor cosa, ya los medicamentos que a él le envían son costosísimos, no tiene con qué pagarlos, no tiene cómo ir a trabajar, entonces a veces con esas cosas es que me voy volviendo yo más consciente, yo voy diciendo, sí, yo requiero para mí de pronto este seguro de vida, voy a proteger mi vivienda, voy a proteger mi vehículo, ese patrimonio que voy construyendo, mi empresa, voy protegiendo a los que me interesan, a mi familia, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi pareja, a los miembros de mi empresa, porque son muy importantes para mí. Entonces un seguro es un contrato en el que una persona o entidad, que la vamos a llamar el asegurado, paga una prima a esa compañía de seguros a cambio de una promesa de compensación financiera en caso que ocurra el evento específico y adverso, como un accidente, como una enfermedad, daño a la propiedad o fallecimiento, y esto es muy importante, en caso que ocurra. Entonces mucha gente dice, yo para qué voy a gastar en eso, pero cuando lo vemos como si yo me protejo y tengo la posibilidad de protegerme, qué importante protegerme, ojalá no ocurra, pero si llegase a ocurrir, pues gracias a Dios teníamos ese colchón que ni siquiera lo construimos nosotros, sino que lo habíamos transferido a una aseguradora, porque miren lo que nos hubiera pasado. Entonces aquí como para explicar un poquito cómo funciona el seguro, traje un ejemplo, y ese ejemplo es el siguiente. Imagina un grupo de mil personas que se aseguran contra incendios, y esas mil personas que se aseguran contra incendios, cada una va a pagar una prima pequeña, formando un fondo común. Entonces así más o menos es como empieza a funcionar un seguro. O sea, varias personas se unen y pagan una pequeña prima, una pequeña cuota, y con eso se forma un fondo común. Si de por alguna situación a mí se me incendia la casa, entonces me devuelvo acá. Ocurrió, yo por ahora pagué la prima. Mientras pago la prima, sí, es un gasto, pero es un gasto de protección, es un gasto donde yo sé que lo hago porque en caso que me ocurriera un siniestro como eso, pues puede que a mí me afecte mucho desde el punto de vista económico. Entonces, aquí en este caso ocurrió, la casa se incendió. Entonces, si una de esas casas de esas mil sufre un incendio, el fondo se utiliza para ayudar a esa persona a reconstruir su hogar, sin que ninguno de los otros 99 asegurados tenga que enfrentar la pérdida completa, sino que aporte un pedacito, aporte el pedacito que yo ya me prima como tal. En este caso, todas esas mil personas transfirieron el riesgo del incendio a una aseguradora. Y entonces ya cuando les tocó pagar la prima, pues son los mil los que pagan la prima. Pero cuando a ese uno le ocurre el siniestro de que se le incendia la casa, entonces a él se va a beneficiar que hubo otras 999 personas diferentes a él que también ahorraron ese poquito de prima, lo pusieron en ese fondo común para revisar si de pronto a alguno de esos 999, alguno de esos mil le ocurría algo, usted fue esa persona a la cual le ocurrió. Entonces, así es como funciona un seguro. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Qué pasa si yo no estoy asegurado? ¿Cuál puede ser como la consecuencia en caso de yo no estar asegurado? Entonces vamos a ver cuáles son de pronto como esas consecuencias que podemos tener si no estamos asegurados. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que ustedes están haciendo sus finanzas personales y entonces están haciendo su ejercicio de cuánto tienen en activos y cuánto tienen en pasivos. Entonces, ustedes dicen, yo tengo un vehículo, ese vehículo yo lo compré en 40 millones de pesos, pero para comprar ese vehículo de 40 millones de pesos, adquirí una deuda de 30 millones de pesos para poder pagar la totalidad de la totalidad pues como de del vehículo como tal. Y entonces, miren, aquí me aparece, ay, ¿y usted cómo está pagando el vehículo? No, pedí 30 millones prestados, lo pude pedir con una persona, con un familiar, voy a suponer acá que lo pedí con un familiar, entonces me lo dejó pagárselo en 10 años a una tasa del 1%, pagando una cuota de 430 mil 413 pesos. Ay, ¿cómo son tus ingresos egresos? No, mira, yo tengo un salario de 3 millones 500, de esos 3 millones 500 me sacan de deducciones 280 mil pesos, quedándome un salario neto de 3 millones 220. Y en los gastos que yo tengo mensuales, yo pago un arriendo de 1.300.000, pago servicios por 380 mil, pago por mercado 600 mil pesos para consumir en el mes, en transporte, yo más o menos tengo que tanquear dos veces y el tanque o una vez y media, y entonces más o menos mensual me sale en 160 mil pesos, tengo que pagar la cuota del vehículo que son 430 mil, y 100 mil que me toca guardar como provisiones, porque yo tengo que pagar el seguro del vehículo, bien sea el SOA, también de pronto el todo riesgo, el impuesto de rodamiento, el impuesto de sistematización, cualquiera sea las cosas más las otras provisiones, entonces en total se me van 2 millones 970 mil, entonces digo, ah, tengo una riqueza neta de 10 millones de pesos, que es la diferencia entre activos y pasivos, 40 menos 30, 10 millones, ahí tengo un flujo disponible de 200, de casi 250 mil pesos, que de dónde proviene, de los 3 millones 220 que recibo mensualmente, menos los 2 millones 970 mil, que a mí me sacan, pues de los compromisos que yo tengo que pagar, entonces esa es mi vida financiera, y yo estoy tranquilo, entonces me dicen, pero no debieses de pronto asegurar el vehículo, donde te llegue a pasar algo, no, no seas negativo, no me eches la sal, es que no, a mí no tiene por qué pasarme ese tipo de cosas, entonces ahí lo que empieza a pasar es, te pasó el siniestro, no queríamos, te pasó un siniestro, tuviste la culpa, tuviste que responder por unos daños, esos daños ascendieron a 60 millones de pesos, esos 60 millones de pesos tú no los tenías, pero tenías que responder porque sabías que era tu responsabilidad como tal, entonces son 660 mil pesos, porque con el mismo familiar pude hablar y me dijo, pues bueno, yo tengo esta plata, pero te la voy a prestar entonces a 20 años, porque yo sé que no te da, si te la presto a menos tiempo, pero yo te voy a pagar entonces 660 mil pesos, y entonces miren lo que ocurre, que en los ingresos, yo sigo ganando los 3 millones 220 mil que venía ganando, pero en los gastos, miren bien, que en las cuotas, ya no solamente voy a tener la cuota del vehículo, que voy a tener que seguir pagando, porque es que resulta que no lo tenía asegurado, pues y a mí me prestaron esta plata con la mejor intención, con toda la confianza del mundo, entonces tengo que seguir pagando la cuota de los 430, estos 430 más estos 660 que aparecieron por el siniestro que yo tuve, y estoy poniendo un ejemplo muy simple, porque a veces cuando las personas tienen situaciones como estas, pues un monto de 60 millones de pesos puede que sea algo muy pequeño como tal, porque quien quita que de pronto en el proceso tuviste fallas mecánicas en el vehículo, fuiste, arrollaste personas, esas personas las tuvieron que invalidar, o algunas lastimosamente perdieron la vida, y tuviste que pagar una pensión de sobrevivencia, entonces puede que aquí estemos poniendo un ejemplo muy sencillo, miren que aquí con esto va a ser que los gastos sean ya no de 2 millones 970, sino de 3 millones 631, me quedé sin el patrimonio, o sea, ya estos 10 millones se perdieron, antes ya tengo una deuda, tengo una deuda que corresponde a los 60 millones, que del siniestro que acaba de ocurrir, más los 30 millones que debo del vehículo, o sea, tengo una riqueza neta de menos 90 millones de pesos, y un flujo negativo de menos 411 mil pesos, o sea, me toca buscar casi que 420 mil pesos mensuales para poder pasar el mes, esto hace que una persona no solamente pierda capacidad, porque miren entonces acá lo que vamos a decir, es que yo voy a tener una carga financiera inesperada, porque puede que me salga mucho dinero por X, esto fue un ejemplo, por ejemplo, con un vehículo, pero el ejemplo se pudo haber puesto con la vida, se pudo haber puesto con la salud, se pudo haber puesto con la responsabilidad civil frente a un tercero, entonces puede que yo tenga, número uno, una carga financiera inesperada, que me descuadre, como ocurrió en este caso, puede que yo tenga pérdida del patrimonio, como también ocurrió en este caso, y un endeudamiento e inclusive bancarrota, miren que si yo sigo con esta tendencia, muy posiblemente en algún tiempo yo voy a decir, ya no me alcanzo, o sea, cada vez estoy más negativo, la deuda en vez de bajar va creciendo cada vez más, yo me encuentro realmente en una situación de, de bancarrota como tal, o sea, pensé que a mí no me iba a llegar esa situación, pero resulta que, que sí, que definitivamente, a mí me llegó también la bancarrota como tal, entonces, aquí voy a mirar, si de pronto, voy a mirar si por acá tenemos alguna pregunta, perfecto, por ahora, por acá, vamos bien, entonces, miren, miren acá el tema, esto para mostrar, cómo, cómo es el tema, de no estar protegido, o sea, cuánto nos puede costar, el hecho de no estar protegidos, ahora, para contarles los tipos de seguro que existen, voy a contarles acá, unas historias, y sobre esas historias, vamos a generar conciencia, vamos a hablar de los tipos de seguros existentes, para proteger mi bienestar, para proteger el bienestar de mi familia, y para proteger el patrimonio que he construido, o que voy a comenzar a construir, entonces, miren muy bien, voy a contar una historia, esta primera historia, tiene referencia con esto, imagínense los siguientes, va una persona, a una entrevista, la persona, entonces, lo empieza a entrevistar, y le pregunta, nombre, Fulanito Pérez Inestrosa, edad, 52 años, profesión, arquitecto, fecha de nacimiento, 15 de octubre de 1958, perfecto, fecha de defunción, el 12 de agosto de 2002, entonces, si usted se quedó, de pronto como, ¿qué dijeron acá? Sí, fecha de defunción, ay, y qué fecha de defunción, ah, el 12 de agosto del 2002, 12 de agosto del 2002, ay, vea, imagínese que usted muere, el mismo día, en que muere, mi primo, ay, vea, vea, en cambio, pues no, yo todavía, mi fecha de defunción, es en el, en el 2018, ah, pero qué bueno, pero no, fíjese que yo ya tengo todo organizado, pero, a quien, vea, lo voy a contar, yo tengo un hermano, que se muere la siguiente semana, y no tiene absolutamente nada, nada, nada registrado, entonces, eh, qué, qué pasará acá, miren, realmente, pues son de esas conversaciones, que usted va a ver como, no, pero es que esta conversación, es demasiado hipotética, porque nunca tenemos, este tipo de conversaciones, y estas conversaciones, son importantes, porque es que, eh, realmente, nosotros tenemos, la amenaza, todo el tiempo, entonces, no se trata, de programarme, con estas cosas, no se trata, de decretar, este tipo de cosas, pero sí se trata, de, en nuestra planeación financiera, así como existe, el presupuesto, de ingresos, y gastos, así como existe, el ahorro, así como existe, la inversión, existe algo, que se llama, la protección, yo ahorro, muchas veces, para protegerme, para protegerme, frente a qué, es que si, si a mí me ocurre algo, tal vez a quien, dejo desamparado, si me ocurre algo, o a veces, eh, a mí mismo, es que puede que, a mí me ocurra algo, y yo no muera, pero, eh, si me dejen, si me califiquen, con una invalidez, entonces, eh, miren, que no necesariamente, porque a veces, pensamos como, no, es que yo no le voy a dejar nada a nadie, pero si de pronto, es a ti mismo, el que te ocurre, y, y quedas desprotegido, frente a esa contingencia, es que nosotros, tenemos, eh, unas contingencias, que, que, que obviamente, sabemos que, alguna de ellas, llegamos, eh, que puede ser, o, te pasó algo, y lastimosamente, falleciste, y dejaste, eh, personas, de pronto, que requerían de ti, o dos, eh, te pasó algo a ti, y, y, gracias a Dios, no falleciste, pero, pero tus capacidades, ya no son las mismas, eh, te, te declararon una invalidez, y entonces, tienes que empezar, a, a, a responder un poco, por, por ese tipo de cosas, pues, eh, ahí, ahí, te sirve, eh, toda esa parte, o, la tercera es, no, no, gracias a Dios, no te moriste, gracias a Dios, no te ocurrió ningún accidente, ni, 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 ni quedaste inválido, ni quedaste con alguna deficiencia, en alguna enfermedad profesional, pero llegaste a viejo, ¿cierto? Entonces, llegaste a viejo, qué importante haber construido para, para ese momento como tal, entonces, miren que son esas conversaciones, que a veces, eh, listo, eh, sí, sonó hasta, hasta, hasta gracioso, pues, como, como hablar de esa fecha de función, ¿no? Y no tenemos que estar conversando acerca de eso, pero sí es importante usted decir, bueno, en este momento de vida, eh, con lo que yo tengo hoy, con lo que soy yo, con lo que he construido con mi familia, qué cosas requiero en este momento proteger como tal, entonces, esa, una primera historia, o una segunda historia, ay, segunda historia, voy en el carro con mi familia, eh, estamos súper, eh, contentos, súper animados, mi, eh, la esposa se queda dormida, los niños van en la parte posterior del vehículo y también se quedan dormidos, y por ahí el, el señor va manejando y le aparece un aviso, eh, choque, eh, dos kilómetros, entonces empieza a despertar a la esposa, mi amor, mi amor, despierta, despierta, entonces al momento se despierta la señora y le dice, mi amor, eh, es que despierta a los niños porque más o menos en, en, en kilómetro y medio vamos a tener un choque, sí, entonces la señora empieza a despertar a los niños, niños despiértense, despiértense, entonces los niños se despiertan por allá con esa cara de, 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 para qué me despiertas, yo estaba pasando súper rico aquí dormido, eh, ¿qué pasa? eh, no, prepárense, que es que ya en, en, en un kilómetro, eh, ya nos, nos vamos a chocar, entonces, ay, pero otra vez, si la semana pasada nos chocamos, eh, ay, sí, pero, ¿qué hacemos? entonces la señora le pregunta al señor, mi amor, y sabes con, sabes contra qué nos vamos a chocar, eh, y sabes qué nos va a pasar, no, imagínate que la señal no me decía nada de eso, ahí sí, eh, eh, nos toca estar preparados, otra segunda historia, que puede ser tan inverosímil como la primera que conté, pero que son esas conversaciones que también son importantes tener, es que a mí, ¿por qué me va a pasar algo, eh, manejando el vehículo? ¿Por qué me va a pasar algo en el hogar? ¿Por qué me va a pasar algo si yo soy muy sano? Eh, ¿por qué le va a pasar algo en mi empresa? ¿Para qué vamos a tomar, eh, esta póliza de responsabilidad, eh, si nosotros, eh, hacemos las cosas bien? ¿Para qué estas pólizas de garantías? Si nosotros somos muy buenos trabajadores. Entonces, eh, este tema, miren que, eh, ya no estamos hablando de cómo protejo mi bienestar, sino también cómo protejo ese patrimonio que tengo. Y son de esas conversaciones que es importante tener, no, vuelvo y repito, no para decretar, no para condicionarme a eso, sino para que sea parte de mi planeación financiera. Es que yo en mi planeación financiera, como lo hicimos en la primera sesión, empiezo a planear mi parte tributaria. Como lo hicimos en la tercera sesión, empiezo a planear mi parte pensional. Como lo hicimos en la segunda sesión, eh, tengo súper claro cuáles son, eh, mis derechos como consumidor y qué cosas debo tener en cuenta al momento de, de, de consumir. ay, y entonces hoy tenemos que tener claro cómo protegemos, cómo protegemos nuestro bienestar, cómo protegemos el bienestar de nuestra familia y cómo protegemos, eh, nuestro patrimonio que hemos construido o cómo lo empezamos de alguna manera también a, 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 a construirlo nosotros mismos. Y un tercer evento. Ay, es que, eh, están en una, en, en, en el trabajo y entonces, eh, alguien se le acerca, eh, a una compañera y le dice, oye, eh, salimos, eh, a comer hoy. Y entonces ella le dice, eh, pues, bueno, sería rico comer, eh, que me inviten pues a comer algo rico. Eh, conversamos por ahí unos 30 minutos mientras, cinco que, eh, que muy seguramente me gustas, pero pues realmente porque quiero pasar el tiempo, porque no me quiero quedar sola, eh, y, y, y como rico. Sí, dale. Y entonces el otro le dice, ay, qué, qué bueno lo que piensan. Porque yo también estaba pensando como, eh, con esto pues, eh, le cobro la apuesta a los amigos que yo tengo, porque habíamos quedado todos en que, eh, en que si yo salía contigo, pues, me, 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 dinero, entonces con eso yo también como bien bueno y, 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 y por ahí derecho, eh, eh, me gano esa apuesta como tal. Entonces ella le dice, no, sí, dale, vamos que, eh, que igual pues, yo no tengo nada para, nada para hacer. O sea, todo está muy aburridor. Eh, aquí pues todos son como, como aburridores y, y, y bueno, al menos me divierto y entonces él le dice, perfecto. Entonces, eh, a las ocho te recojo y por favor entonces nos damos un beso. Entonces ella le dice, no hombre, yo no creo, pero igual, igual siga intentando. ¿Qué es eso? Que nosotros tenemos que tener muy claro que cuando tomamos un seguro, tenemos que hacer todas las preguntas que se nos vengan a la mente acerca de qué cosas me puede cubrir, qué cosas realmente no me cubre para poder tomar una decisión informada. porque muchas veces solamente por el hecho de que no es que ya comercialicé este producto, ya comercialicé este seguro, eh, no somos de pronto honestos a la hora de, 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 de contar, eh, todas las salvedades que puede tener el, 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 el producto como tal. Entonces aquí es poderles decir, eh, mire, sí, o sea, vamos a hacerlo todo con honestidad, con transparencia. ¿Qué tipos de seguro existen? Existen los obligatorios. Entonces, por ejemplo, para un trabajador está, eh, que los riesgos laborales, la ARL, eh, la EPS y la FP. Ah, pero es que esa es toda la seguridad social. Esa seguridad social funciona como un seguro obligatorio que tú tienes que pagar porque te deducen cuando eres dependiente de una compañía. Entonces siempre te van a descontar por, eh, salud, eh, te van a descontar por pensión, te van a, a, y eso es una protección para ti porque entonces si te llegas a enfermar, eh, y te enfermas más de, de, de tres días, te enfermas por ahí ocho días, entonces sale la EPS y primero pues revisa a ver cómo te puede ayudar para que te mejores y por ahí derecho adicional pues como, como a mejorarte, eh, te incapacita, cómo te puede incapacitar, eh, como tal. Otra, otra, otra figura. Ah, es que, eh, yo creo que estoy, pues, sufrí, tengo una enfermedad, eh, tengo una enfermedad profesional, eh, me ocurrió, eh, un accidente laboral. Entonces ahí es donde, gracias a Dios, estamos cubiertos por la, eh, por el ARL, entonces revisamos todo este tipo de cosas, o definitivamente creo que yo llevo una incapacidad desde hace mucho tiempo, eh, y ya me están haciendo estudios, eh, de, de evaluación a ver cómo está mi, mi validez, y entonces ahí entra la AFP también a respaldar todos esos temas de, 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 de responsabilidad civil que a veces tienen algunos, eh, contratistas y de cumplimiento. Otros, por ejemplo, como el SOAD. Ah, el SOAD, eh, sí, es de vehículo y todo eso. Eh, por ejemplo, cuando tenemos, eh, deudas con el sistema financiero, siempre tenemos un, un, un seguro de vida deudores que respalda en caso que a nosotros nos ocurra algo, eh, esta, eh, esta contingencia. O el de incendio y terremoto de inmuebles, eh, cuando estamos hablando de, 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 de un crédito hipotecario o lease inhabitacional, así también hay que, eh, tener muy claro que este es obligatorio para, para todo este tipo de cosas. Y voluntarios, que ahí es donde tenemos que encender nuestro, nuestro genio financiero, eh, es para poder decir cómo estamos hoy y cómo nos empezamos a proteger. Entonces, seguros como la responsabilidad civil, la responsabilidad civil es con, es, es, frente a terceros, eh, entonces, por ejemplo, ay, es que, eh, mi familia, mi hijo le rompió un vidrio a una persona, entonces, eso es responsabilidad civil. O, por ejemplo, en los vehículos, haz que yo me choqué, la reparación del otro vehículo, se hace por responsabilidad civil, o de que, incapacitada una persona, esos costos, eh, pues, hay unos costos de hospitalización y todo eso que salen por el SOAD, pero muy seguramente esos otros costos de, de pagar indemnizaciones y demás, van a salir por esa responsabilidad civil. Ya tenemos todo el tema, entonces, de, de cómo asegurarnos en el momento de viajar, cómo asegurar nuestro hogar, frente a diferentes contingencias, el, el, el vital de todos los seguros, que es el seguro de vida, que con el seguro de vida nosotros siempre estamos protegiendo, en caso que nos pase algo, que, que, que por alguna razón, eh, fallecemos, eh, nos invalidemos, eh, empieza a responder toda esta parte de vida, el seguro funerario, que es tan importante, por ejemplo, eh, cuando la persona fallece, eh, tener a alguien que, que, que te ayude, pues, como, eh, con esos trámites, porque a veces tú tienes la, la, la cabeza en otra parte, los de salud, las famosas pólizas, lo que se llaman medicina prepagada, eh, como ahí vamos haciendo una protección frente a todo eso que pasa, eso seguro es todo riesgo, que me cubren frente a cualquier contingencia como tal, y las rentas, eh, ahorita veíamos en el video, eh, que positiva ponía todo el tema de, de las rentas vitalicias, eh, eh, como una de esas opciones también al momento de, de, de pensionarse, miren todos los seguros voluntarios que pueden existir, que yo debiese revisar, consultar, saber cuál es mi situación hoy, cuál es esa brecha que tengo hoy, eh, y poder adquirir esos seguros que yo vaya requiriendo, eh, entonces aquí les propongo este ejercicio, y es que listen los tipos de seguros que ustedes pueden tener actualmente, ustedes pueden decir, si no, yo no tengo ninguno, fíjense, de los obligatorios, de los voluntarios, cuánto destina mensualmente o anualmente para estos, y que le cubren, y liste también los tipos de seguro que desde la conciencia usted debe tener, que usted diga, yo siento que a mí me hace falta, yo tengo estos, eh, tengo tres hijos pequeños, eh, yo soy el que pongo toda la parte de ingresos en el hogar, si a mí me llegara a pasar algo, eh, yo creo que vamos a estar muy desprotegidos, entonces la conciencia me dice que yo debo tomar este tipo de seguros y lo que estaría dispuesto a pagar por ellos, entonces les propongo este ejercicio para que ustedes lo vayan analizando desde su realidad, desde ese tema de, ya entiendo cómo los seguros a mí me pueden ir ayudando. Ahora, ¿cómo mirar esto? Porque es que la idea es que los seguros, pues al principio son un gasto, mire, ay, si yo me gano seis millones de pesos, de esos seis millones me hacen estos descuentos, y finalmente a mí me queda un salario de cuatro millones novecientos, aquí estoy poniendo un ejemplo, bien sea un ejemplo personal o un ejemplo familiar, y ay, en vivienda yo pago estas cosas, en el mercado yo pago esto, en el transporte yo pago esto, en gastos personales gasto esto, en financieros gasto esto, en impuestos estoy gastando esto, en seguros miren lo que estoy gastando, y cuando entonces miramos la torta decimos, mire, usted en seguros tiene el 19% de todos los gastos, o tal vez usted cuando hace la torta, y cómo hace usted ese 19%, divide la cantidad que invierte en seguros, lo divide por el total de gastos que tiene, entonces ahí nos dio el 19%, perfecto, es un gasto, visualícelo, trate de revisar cuánto tiene usted frente a ese tema de los seguros, qué está cubriendo, qué cosas tiene por fuera, qué tiene desprotegido en este momento, pero los seguros también se pueden utilizar, por ejemplo, como ahorro y como ahorro, imagínense esta situación, es que yo quiero ahorrar para la educación de mi hijo, para eso yo tengo un presupuesto mensual de 800 mil pesos, yo quiero ahorrar 100 millones de pesos, pero, ¿qué pasa? yo los voy a ahorrar porque yo quiero, mi hijo en este momento tiene 7 años, y yo creo que cuando él vaya a la universidad va a tener 17, entonces tengo 10 años para ahorrar esos 100 millones de pesos, pero, me da, cosa, que mientras yo construya ese ahorro, a mí me pase algo, y que no pueda concluir con eso, sino que quede eso completamente desprotegido, entonces, empiezo a hacer la cuenta, y me doy, y encuentro que puedo ahorrar 681 mil pesos mensuales, y con esos 681 mil pesos mensuales en 10 años, voy a tener los 100 millones de pesos, pero a la vez, con el excedente de los 800, o sea, 118 mil, puedo tomar un seguro, que voy a ir revisando año tras año, porque puede que en el año 1 yo diga, ah, ya tengo tanto ahorrado, entonces ya me voy a proteger, no por los 100 millones, sino por un poco menos, entonces miren cómo va jugando uno en este esquema de, me aseguro, pero también ahorro, o cuando se convierte en inversión, que la idea es que no sea inversión, pero que ocurrió algo, pues bueno, bendito sea Dios, el propósito, así que siendo la educación del hijo, tengo los 800 mil pesos que destiné para esto, dije que ahorrar 681 mil pesos, y resulta que al año, tengo un accidente, y, 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 pues el papá fallece, el papá fallece, entonces, ay, cuánto tenía guardado, ah, tenía 8 millones de pesos guardado, para ese propósito, pero resulta, que como, eh, hubo un siniestro, eh, aquí le quedaron los 100 millones de pesos, gastos del mes, ah, tenía 118, cuánto gastó en el año, un millón 419, cuál fue la rentabilidad, 7000%, por qué, porque se materializó el riesgo, entonces, aquí, esa es la importancia de esto, unas apreciaciones finales, claves para tomar un seguro, a tener en cuenta, cuáles son las necesidades personales, y objetivos financieros que tienes, qué tipos de seguros, hay disponibles en el mercado, no todos los, eh, no todas las amenazas, están, eh, disponibles, en un seguro como tal, eh, revisa costos y presupuestos, cuál puede ser la prima que tienes que pagar, si tiene algún costo oculto o no, eh, cómo se comporta ese producto en el largo plazo, porque puede que hoy lo puedas pagar, pero entonces, en tres años no lo puedas pagar, entonces, mejor empezar con algo más pequeño, eh, la reputación de la aseguradora, que, que tenga un buen respaldo, y demás, las condiciones y exclusiones, que puede tener esa póliza, eh, la flexibilización, y la personalización, que tú quieres hacia ti, o sea, eh, preguntar si eso es posible, y viable, eh, para, para tu tema, tener claro, cómo es el proceso de reclamación, porque es que cuando tú tienes que hacer una reclamación de seguro, tú estás lo más asustado, eh, tú a veces no piensas, entonces, tener claro, desde el momento, que contratas un seguro, cómo es el proceso de reclamación, comparar opciones, las opciones que hay en el mercado, compararlas, y algo que me parece muy importante, es que usted tenga un acompañamiento de asesor, a veces uno toma seguros donde, eh, son automáticos, pero usted a la hora del siniestro, no sabe qué hacer, entonces, con estas claves, eh, Claudia, te voy a dejar para que hagamos nuevamente nuestro sondeo, eh, de, de cómo nos fue aprendiendo sobre esa importancia de seguros, y mientras vas haciendo el sondeo, voy mirando a ver si de pronto por acá, eh, tenemos preguntas. Claro que sí, ¿Qué producto consumimos todo el tiempo? A, arroz, B, luz, C, seguros, agua, y pan. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, arroz con un 6%, B, luz con un 9%, C, seguros con un 59%, D, agua con un 25%, pan con un 1%. Doctor Diego, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Claudia, nos fue muy bien, aquí estaba revisando, pasamos del 8% a las personas que pensaban que, eh, solo podíamos consumir el seguro de un 8% a un 58%, el 9%, entonces nos fue muy bien, Claudia. Muchas gracias, Doctor Diego. Continuamos con la segunda pregunta. El seguro nos sirve para gestionar el riesgo desde qué estrategia. A, evitar, B, reducir, C, asumir, D, transferir, e ignorar. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, evitar con un 11%, B, reducir con un 22%, C, asumir con un 44%, C, transferir con un 23% e ignorar con un 0%. Doctor Diego, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Con esta segunda pregunta también nos fue muy bien, pasamos de un 4% en la respuesta de transferir a un 23%. Recordemos que un seguro es una estrategia de transferir el riesgo de mi parte a una aseguradora como tal. Muchas gracias, Muchas gracias, Doctor Diego. Continuamos con nuestra tercera pregunta. ¿El seguro es una potencial inversión? A, sí, B, no. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, sí, con un 96%, B, no, con un 4%. Doctor Diego, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Claudia, mira, pasamos del 91% al 96%. Esa igual, yo ya la había, ya le había hecho de pronto como la publicidad al principio. Entonces, nos fue muy bien, nos fue muy bien, Claudia, con todo este sondeo. Muchas gracias, Doctor Diego, Doctor Harrison, muchas gracias por su intervención y por compartir con nosotros de esta información tan valiosa. Nos veremos en una próxima oportunidad. y en esta ocasión queremos hacerle una invitación a todos los habitantes de Magdalena y sus alrededores a que participen del Congreso Técnico en Promoción y Prevención Magdalena Más Positiva 2024, que se realizará en Santa Marta este 30 de agosto de 8 de la mañana a 5 de la tarde y el 31 de agosto nuestro encuentro de familias seguras. Tendremos expertos técnicos, simuladores de realidad virtual y artistas de prevención en concierto y muchas más sorpresas para todos nuestros asistentes. Pueden inscribirse escribiendo el código QR que aparece en pantalla o copiando el enlace que habilitaremos en nuestro chat. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su conectividad y participación. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje POSIPEDIA, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando desde su celular el código QR que les aparecerá en pantalla. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminar esta acción educativa y podrán acceder por medio de nuestro portal POSIPEDIA en la sesión Educate. Nos dejamos con el siguiente video de los congresos realizados en el 2023 y que tengan un excelente tal. Hoy estamos aquí en Yopal, Casanare, hablando sobre un tema muy importante que es la cultura de seguridad dentro de la cultura organizacional. Realmente lo que hoy pretendíamos era mirar el concepto, pero también cómo llevarlo a la práctica y cómo lograr procesos de transformación cultural que nos lleven a tener ambientes de trabajo más seguros y saludables. Hoy todos los participantes de nuestro congreso tienen un beneficio específico. Es la prevención de los riesgos laborales, la prevención de las enfermedades laborales, el fortalecimiento de competencias en seguridad y salud en el trabajo. La Universidad Autónoma de Bucaramanga y Positiva van a desarrollar un curso especializado de bioética en seguridad y salud en el trabajo. Que puedan tener un conocimiento práctico, un conocimiento fáctico. Consideramos y vemos que Positiva rompe paradigmas en la investigación y en la formación. Estos espacios son muy importantes por el aprendizaje que tiene el estudiante, pero acá vienen a fundamentar un poquito más esa necesidad que tenemos los docentes. Por eso se llama Positiva Educa, porque vienen y nos educan a nosotros de la parte de lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. La realidad virtual me pareció una manera muy chévere de aprender, de capacitarnos. Nos hace sentir ese riesgo, pero la diferencia es que no lo estamos viviendo, no estamos sufriendo, no tenemos una enfermedad o no tenemos un accidente laboral. Lo que se ha aprendido en las primeras conferencias hay que aplicarlo, replicando de pronto las experiencias y hablando con los compañeros. En esta conferencia aprendí que debemos de tomar muy en serio el tema de riesgo psicosocial con nuestros compañeros, porque ahí depende de cómo mejoramos día a día y poder avanzar y mejorar el tema. Colombia, potencia de la vida.